para nosotros inventar o hacer cosas simplemente porque me pareció. Este no es el momento de sacar la calculadora y tomar decisiones. Este no es el momento de sentarte a calcular los gastos para tomar decisiones. Este no es el momento para tomar una decisión que después te vas a tener que retraer o que te vas a tener que retractar porque simplemente lo hiciste en base a tu cálculo humano, lo hiciste a tu temor, lo hiciste en base a lo que a ti te pareció prudente y correcto, pero que no fue dirigido por el Espíritu del Señor, no fue dirigido por el ruach, no fue basado en la revelación del Señor. Y en este momento tampoco te puedes estar moviendo por lo que dicen los profetas. Muchos están pidiendo, profeta dígame, pastor dígame, apóstol dígame, y están locos a través de las redes sociales. Déjenme decirle esto, este mes de mayo, no es para que usted esté vuelto loco buscando profecías aquí, buscando profecías allá, y qué dice este profeta y qué dice el otro, porque vas a encontrar que muchos de los profetas se van a contradecir. Vas a encontrar un ruido terrible allá afuera o no. Dígame usted si no hay un ruido terrible. Hay profetas que dicen una cosa, hay profetas que dicen la otra, hay profetas que dicen el otro. Y si tú te dejas en este momento guiar por fuentes humanas, escúchame, te vas a sentir ahogado, te vas a sentir preso en las circunstancias, confundido, vas a entrar en error. El Señor te está diciendo, quédate tranquilo. Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel, el Señor los puso al frente del monte de Sinaí para él hablarles directamente. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel cuando vio el poderío de Yahvé y cómo estremecía esa montaña del Sinaí? ¿Y cómo venía el fuego y relámpagos y la voz del Señor se escuchaba en la nube espesa? ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Moisés, mejor habla tú con Yahvé. Y cuando él hable contigo, tú hablas con nosotros. El temor, el terror se apoderó de ellos, pero el temor que el Señor quería crear, un temor de reverencia para que ellos prestaran atención, y para que ellos pudiesen saber delante de quién estaban para que te miran y pudieran obedecer sus instrucciones. ¿Pero qué hizo el pueblo? Le dijo, no, Moisés, que no hable Yahvé directamente con nosotros. Habla tú con él y tú nos dices qué es lo que él quiere con nosotros. Se apartaron, no quisieron que Yahvé hablara directamente con ellos. Eso es lo que a muchos evangélicos les pasa hoy en día. Mejor escucho el resumen de lo que el apóstol dijo el domingo. Mejor que veo voz profética para ver qué es lo que Dios está diciendo. Pero no estás comiendo directamente del Padre Celestial. Y hay cosas que el Espíritu del Señor solamente te va a decir a ti directamente cuando temes delante de Él, cuando eres reverente delante de Él y cuando te paras como un varón, como un primogénito, como un sacerdote delante de Él, como alguien que tiene autoridad de gobierno para pararse delante del Señor y escuchar sus directrices. ¿Qué nos está diciendo el Señor en el mes de mayo? Inclina tu corazón. Inclinar el corazón desde la palabra hebrea implica ceder el corazón, ceder el oído para escuchar con atención. El Señor nos está diciendo Shema Israel. Shema, la palabra Shema es préstame atención con el corazón cedido para obedecer la instrucción que te estoy dando. No es simplemente prestarle atención, ajá, dime qué es lo que quieres, pero en el corazón como que no estoy preparado para obedecerlo, no, no. Shema es ven, préstame atención porque te voy a hablar, tienes que cuidar los detalles de lo que te voy a decir, pero tienes que tener el corazón preparado y decidido a obedecer la instrucción que te voy a dar. Entonces, este pueblo de Israel no quiso escuchar porque tenían un corazón engrosado, tenían un corazón endurecido. Ellos eran de serviz dura, como dice el Señor. Y mira lo que pasa cuando Moisés está en el monte, recibiendo las instrucciones, el Señor le dice, entonces, en Éxodo 32, 7, entonces Yahvé dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. En estos 49 días vamos a ser tentados muchas veces por la corrupción que ya está en nuestro corazón. Yo no puedo ser tentado por algo que no está en mi corazón. Yo soy tentado por la coscupiscencia que está en mi corazón. Y muchas veces nuestro corazón está corrupto y tengo que denunciarlo y se los tengo que decir. El Señor nos está diciendo estos 49 días es para que te limpies de toda corrupción. Entonces, ¿con qué te va a tentar el enemigo? Si el Señor nos está diciendo, límpiate de toda corrupción que está en tu corazón, es porque nos está llamando a hacer una introspección. ¿Qué tan corrompido está mi corazón, Señor? Tienes que hacerte esa pregunta. Ay, no, yo soy santo, purísimo, mejor dicho, estoy que me dan una aureola por la santidad que tengo. Bueno, este es un momento para hacer una introspección profunda. Estos son tiempos para yo poder ver realmente el Señor me muestre cuál corrompido está mi corazón, cuánto se corrompió por este sistema en el que vivimos. ¿Qué tan corrompido está? Porque el pueblo de Israel durante ese tiempo que tenían que esperar y aguardar por las instrucciones, ¿qué le pasó? Le salió la corrupción que tenía en el corazón. Familia, en nuestros corazones hay corrupción. Y en estos 49 días el Señor nos está diciendo, saca la corrupción de tu corazón. Todo lo que está corrupto, lo que no es puro, lo que tiene mezcla, lo que tiene apariencia de él, pero no es, tienes que sacarlo. El Señor necesita que tú lo presentes delante de él, que hagamos teshuva, que volvamos nuestro corazón a él, porque si no volvemos nuestro corazón a él y le presentamos en ese sentido nuestra corrupción, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo muero a esto? ¿Cómo inclino mi corazón en esto? Escúchame, serás tentado y serás llevado a vivir en esa corrupción. Es decir, estos 49 días, o te apartas la corrupción o sucumbes en ella. O te alejas de ser un corrupto. Es decir, alguien que ha pervertido la instrucción del Señor, lo puro del Señor, o vas a caer de cabeza en la corrupción. O te vas a alejar de la corrupción en estos 49 días. O vas a enredarte en planes corruptos. Y la corrupción que está en nuestro corazón va a tomar ascendencia y va a ser visible. Dice, presto que se han apartado. Dice, a tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se ha apartado del camino. ¿Para qué va a venir la tentación? Para apartarte del camino. El Señor te ha trazado una ruta. El Señor te ha marcado un sendero. El Señor te ha hecho un trazo profético. Es decir, en base a un diseño. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Se apartó de ese camino. La corrupción te lleva a apartarte del camino. Estos 49 días es para que podamos sacar la corrupción de nuestros corazones, para que no nos apartemos del camino que el Señor nos ha marcado. Pero no solamente apartes ahora. Mira la situación aquí. Y es lo que el Espíritu me está mostrando es, no es la corrupción solamente que te va a apartar en este momento, sino que cuando yo te dé las instrucciones y el camino en el que debes andar, si no sacas la corrupción, es como una semilla que está ahí latente y te va en el momento de empezar a caminar para lo que fuiste preparado, para lo que fuiste entrenado, para lo que fuiste sellado, para lo que fuiste capacitado por el Espíritu del Señor, lo vas a desviar. Lo vas a desviar. Si no limpias tu corazón en este momento, si no confrontas tu corazón. Va a salir en un momento, en algún momento va a salir y va a venir un desvío. Y dice, dice, presto, que se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a Él. Estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! Adoración y sacrificio. Es decir, desviaron los ojos de la fuente de su provisión o de su vida. quitaron sus ojos de la fuente de autoridad que debía gobernarlo. Porque recuerde que adoración y sacrificio está ligado con gobierno. A quien yo adoro y sacrifico, lo estoy reconociendo como mi autoridad y como mi gobernante. Mi adoración, mi postración, mi rendición y mi sacrificio pone una silla de gobierno. ¿A quién le estás cediendo el gobierno de tu vida? ¿A quién le estás cediendo? Estos 49 días es para que tú tomes decisiones. ¿A quién le vas a ceder la silla de gobierno en tu vida? ¿A quién vas a adorar, a postrar, a reconocerte? ¿A quién le vas a sacrificar? ¿A quién le vas a presentar sacrificio vivo? Porque dice la Escritura que hoy tenemos que presentar y durante Shavuot y la encomienda que viene tenemos que presentar nuestras vidas, nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante del Señor. Es decir, decirle, Señor, no voy a hacer mi voluntad, no voy a hacer mis planes, no voy a saciar mis necesidades, voy a vivir total y completamente rendido a tu propósito, completamente rendido y ceñido a tu sistema, a tus leyes, a tus protocolos, a tus principios, a tus operaciones, a tus estrategias. Soy tuyo. Soy tuyo. No podemos vivir de otra forma en el mover profético que se ha aperturado. A partir de Shavuot, a partir de que tú empieces con esta nueva dinámica ministerial, estas nuevas operaciones que se van a manifestar, estas nuevas estrategias tácticas, este mover profético que se va a desatar a partir de Shavuot, tú tienes que presentarte como sacrificio vivo, permanente y constante delante del Padre Celestial. Pero para poderte presentar como sacrificio vivo delante de Él, es decir, dar tu servicio racional, dar tu postración, tu adoración. Adoración no es cantar, adoración es rendir lo que eres, lo que tienes, lo que representas. Te lo vuelvo a repetir, adorar no es cantar, adorar es rendir, ceder, todo lo que eres, tienes y representas. Pero ¿cómo yo presento adoración? Cuando reconozco autoridad de gobierno. Entonces, en estos 49 días que estamos en la cuenta de Lomer, que hoy es el día 21 hasta Shavuot, es lo que el Señor me está diciendo, tienes que ceder y reconocer quién es tu autoridad. Este es su momento y la lucha que tenemos ahora mismo es una lucha de altares a quien estamos sirviendo, postrándonos, adorando, porque quien adoremos es lo que va a gobernar. Y lo que Yeshua está diciendo, se tienen que levantar los gobernantes que están gobernados. Mire lo que acabo de decir, apunte esto, este es un tiempo para que se levanten los gobernantes que están gobernados. Este es un tiempo que se levanten los gobernantes que están gobernados por Yeshua. ¿Quién te está gobernando? ¿Quién te va a gobernar? ¿A quién le vas a ceñir tus lomos? ¿A quién vas a inclinar tus oídos? ¿A quién le vas a ceder el corazón? ¿A quién le vas a entregar lo que eres? ¿A quién le vas a sacrificar todo lo que tienes? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién es la pregunta? Estos 49 días es para que prestes atención, es para que saques la corrupción de tu corazón, es para que saques todo lo que el enemigo o las transacciones que tienes en tu corazón y esas mesas de negociación sea quitada porque el Señor te está diciendo, hey, préstame atención, préstame atención porque es un momento de que tu corazón salga a toda corrupción, todo lo que pueda venir a desviarte del camino que yo te he trazado y todo lo que venga a seducir tu corazón para llevarte a una postración y a un sacrificio a dioses falsos para ceder el gobierno a quien no tienes que cedérselo. Son días importantes, son días muy importantes. Gracias, Padre. Heidi Monterroso es el hijo tomar su dirección con toda seriedad, es el tiempo de tomarse dirección con toda seriedad rindiendo nuestra voluntad y tumbar todo altar que hemos edificado que no honra al Padre. Escúcheme, gracias, Heidi. Escúcheme, este es el momento de ver a quién estás adorando, revisar a quién estás adorando, a quién le has levantado adoración, quién es tu ídolo, a quién estás escuchando, a quién le has cedido tu voluntad, quién está gobernando tu vida. Tienes que ver qué altares tienes montado y a quién está adorando ese altar. Porque es el momento, y présteme atención, de quitar tu mirada del hombre. ¿Qué hizo el pueblo cuando estaba, cuando dijo, oye, pero es que Moisés se nos perdió. A ver, ¿dónde anda Moisés? ¿A quién le hablaron? ¿A quién le hablaron? Le hablaron a Aarón. Le dijo, Aarón, ¿qué hacemos? Y la voz de Aarón fue el que le dio las instrucciones de qué hacer. Le dijo, búsqueme los aretes de oro que tengan, tráigamelo. Y con esos aretes hizo la fundición para levantar un becerro. ¿Qué representa Aarón en ese momento? La voz de hombres no entendidos que cuando tú pones tu mirada no en la voz del Señor, no en aguardar las instrucciones que vienen de él directamente. Moisés estaba ya metido en esos días con llave para recibir instrucciones para bajar. El pueblo lo único que tenía que era esperar, aguardar. Pero no, en medio de la espera, en medio de estar guardado, empezaron y buscaron. ¿Qué dices? Aarón. ¿Qué dices, profeta? ¿Qué dices, apóstol? ¿Qué dice el youtuber? ¿Qué dice el de Instagram? ¿Qué dice fulanito? Y estás escuchando la voz de los hombres. Este no es un tiempo para escuchar la voz de los hombres. La fuente no puede ser humana. Estos 49 días tienes que meter y cerrar tu oído a la voz de los Aarones. Y tienes que centrar tu corazón en un proceso de introspección para que la corrupción de tu corazón pueda ser vencida, para que puedas tener una lucha interna y puedas ganar la guerra que está entre tus emociones. Este es un momento de ganar guerras internas. el Señor te dice, haz silencio, busca escudriña tu corazón. Quiero que veas lo más profundo para que la perversión y la corrupción que fue sembrada, que está anidada, pueda salir, pueda ser desarraigada, pueda, la maleza que está dentro de ti, la cizaña que está dentro de ti, pueda ser quemada. Y cuando te presentes a Shavuot, cuando te presentes a esta nueva temporada, que el Espíritu del Señor te va a llenar, que el fuego del Señor va a llegar. Lo que encuentra en ti sean oro, piedras preciosas, plata, para que seas purificado y puedas entonces estar listo para la nueva dinámica que viene a partir del mes de junio y julio, agosto y septiembre. Nos vienen cuatro meses de trabajo, nos vienen cuatro meses donde el Señor nos va a demandar cosas muy específicas y tienes que estar atento porque el Señor te está marcando un camino. El Señor te está diciendo, prepárate para las instrucciones que te va a dar el 29 y 30 de mayo donde mi espíritu va a venir a sellarte, donde mi espíritu va a venir a fortalecerte, donde te voy a llenarte, voy a sumergirte, voy a meter en la columna de fuego, voy a purificarte, voy a darte instrucciones claras, contundentes, firmes, para que no tengas ninguna duda que he sido yo, para que sepas que yo soy el que te estoy encomendando, que yo te estoy llenando de mi presencia, del fuego de mi espíritu, para que no le temas a los animales del campo, para que no le temas a los faraones, para que no le temas a aquellos que tienen conquistada la tierra, sino para que puedas avanzar con una conciencia de mi reino tan profunda y tan clara que no tambalés, ni titubés, ni tampoco te vayas a retraer de la encomienda que yo te he dado, porque te voy a llenar de mi espíritu, te voy a llenar de mi sabiduría, de mi entendimiento, voy a activar dones que tenía reservados para este tiempo, voy a cambiar tu unción a partir del 29 y 30 de mayo, voy a darte instrucciones para que seas una voz profética, presta atención, cuida tu corazón, no caigas en corrupción en este momento, no escuches Aarón, no escuches Aarón, que te dice que te quites tus arcillos de oro para que hagas fundiciones y busques salvación en ídolos que nunca te van a escuchar, ídolos que te mantuvieron atados, atado, esclavizado, sin herencia, sin propósito, alejado de tu identidad, vas a regresar a eso, vas a regresar a eso por causa de escuchar a los Aarones, este es el momento de aguardar por las instrucciones que el Señor nos está marcando, prepara tu corazón para recibir instrucciones, prepara tu corazón para saber exactamente lo que tienes que hacer porque las instrucciones que vas a recibir en Shavuot te va a preparar para junio, julio, agosto, hasta septiembre que viene la nueva convocatoria del Señor, en septiembre viene cambio de temporada nuevamente, en septiembre viene cambio de unciones, en septiembre, a partir de septiembre viene cambio nuevamente de dinámica, el Señor nos lo profetizó cada temporada, voy a dar instrucciones, voy a firmar, voy a ratificar, voy a cambiar la estrategia, no te podrás mover bajo el calendario humano ni pervertido que están y de las convocatorias pervertidas y diabólicas que nos han puesto para desviarnos de nuestra identidad y de nuestro verdadero propósito, el Señor te está diciendo mira mi calendario, mira mis temporadas, mira los tiempos, deja de estar escuchando a los falsos profetas, deja de estar escuchando a los estúpidos que se ponen en internet a decirte cosas que no tienen ningún tipo de fundamento, que te hablan desde sus corazones, desde su perversión, desde su imaginación, tienes que prestar atención, dejemos la estupidez como pueblo, dejemos la tontería como pueblo, no seamos como niños incautos que caemos en las manos de los perversos, de los que tienen error, por ese sensacionalismo que tiene en nuestro corazón, ay vamos a ver qué dice no sé quiéncito, ay vamos a ver qué dice no sé quiéncito, deje la tontería ya, hombre, que usted es un hombre de Dios, usted es una mujer del Padre Celestial, llena del Espíritu del Señor, ¿qué hace escuchando a Arón? ¿qué hacemos escuchando la voz de este, la voz del otro, cuando usted ha sido lleno del Espíritu del Señor, para escuchar directamente del Padre Celestial? Vamos, levantemos nuestra mirada al Señor, levantemos nuestro oído al Señor, inclinémoslo más bien, sería la palabra correcta, inclinémonos delante de Él, el Señor nos dijo aguarden, están durante Pesach, estoy pasando por alto, están en un momento de quietud, es un momento de silencio, aprende a vivir en el silencio del Padre, aprende a vivir en el silencio mío, nos dice el Señor hoy, mes de mayo yo hago silencio, quiero que aprendas a escuchar el sonido más bajo de mi voz, quiero que aprendas a escuchar mi silencio, a permanecer en mi silencio, yo aguardo y hago silencio para preparar tu corazón y quitar el ruido que hay en ti para que estés preparado para escuchar mis instrucciones, gracias Señor, gracias Señor, aprende a escuchar mi silencio, aguarda, espera, no es el momento de tomar decisiones, aguarda, espera, yo te daré las instrucciones, saca la corrupción de tu corazón, derriba los falsos ídolos que todavía tienes y arrastras de Egipto, sácalos, derribalos, el altar que le has construido, ciña tus lomos a mí, cuando en nuestro corazón hay afán y preocupación hay ídolos falsos, eso es una de las señales, ¿a quién le temes? cuando hay temor en tu corazón hay ídolos falsos levantados, si tú tienes miedo, si tú tienes temor, incertidumbre, es porque hay altares que has levantado a dioses que no son el Padre Celestial, tal vez tu Dios es tu trabajo, tu empresa, tu iglesia, tu ministerio, no sé quién es, pero si estás temiendo, es porque has levantado altares a dioses, paganos, y el Señor y el Señor te está diciendo derriba los altares que has levantado a los hombres y al sistema al sistema de los hombres y levanta altar delante de mí y aguarda, espera, yo tengo cita contigo, nos dice el Señor, tengo cita contigo durante Shavuot, te he hablado, te he hablado de este tiempo, te he hablado de este tiempo, te he estado preparando durante años para este tiempo, te he ido forjando para este tiempo, has ido madurando para este tiempo, no te desvíes, no sucumbas en la tentación del enemigo, no escuches su voz, no escuches ni negocies con sus planteamientos, no te deleites en los pensamientos que va a tratar de poner en ti para pervertirte y para llevarte a la impureza, el enemigo va a tratar de poner pensamientos impuros en ti, dice el Señor, disiérmelos, tú sabes que no vienen de mí, no te deleites en pensamientos impuros que no agradan a mi corazón, que te hacen recordar quién eras y de adónde yo te saqué y te hice libre, tratará del enemigo de ponerte pensamientos como si fueras la misma persona, pero el Señor te dice, yo te he hecho libre, tú no eres el mismo, yo te he redimido, yo te he limpiado, yo te he purificado, yo te he preparado para este tiempo, preserva tu pureza, preserva tu pureza, gracias Padre, gracias Señor, ahí donde estás dale gracias, deja que su presencia te ministra en este momento, algunos se habían desenfocado, pero el Espíritu del Señor hoy te está volviendo a enfocar, gracias Señor, vuelve a mí, vuelve a las aguas de reposo, bebe, come de mí, porque el largo camino te toca caminar, el trabajo para junio, julio, agosto, septiembre no va a ser poco, va a ser mucho y va a ser muy preciso y el Señor te dice, estos 49 días come, bebe de mí, sacia tu corazón, sacia tu corazón de mí, de lo que yo tengo para ti, sacia tu corazón delante de mi presencia para que estés lleno, escúchame muy bien, porque el Señor necesita llenarnos en estos 49 días, porque a partir de junio, julio, agosto, septiembre serán días de trabajo, de encomienda, de cumplir propósitos, de estar activo en operaciones, en estrategias, en tácticas, cada quien en lo suyo y el Señor dice, una de las cosas que va a venir en ese tiempo es que el enemigo va a tratar de deslumbrarte con sus primores y con sus carnes y con sus negociaciones y el Señor te dice, la única forma que no cedas a las transacciones y a las negociaciones que te van a presentar en ese tiempo para desviarte es que tú estés saciado en este momento. Tú no puedes llegar con hambre, con sed y con necesidades falsas a la encomienda que nos viene a partir de el mes de junio a septiembre no puedes llegar con hambre ni con sed escúchame lo que te estoy diciendo no puedes llegar con hambre ni con sed ni con necesidades falsas a esa encomienda a partir de junio ¿por qué no puedes llegar? porque si llegas con hambre y con sed y con necesidades falsas al momento de ser activado de tu encomienda escúchame lo que vas a pasar vas a ceder escúchame vas a ceder a las negociaciones del enemigo te vas a vender por un plato de lentejas por un vaso de agua te vas a dejar deslumbrar por lo que crees necesitar por eso no podemos no podemos llegar insaciados o vacíos o sedientos o hambrientos al tiempo de la activación ministerial para la cual fuiste preparado estás claro tienes que ser saciado estos 49 días en los que estamos el Señor te está diciendo bebe mi vino bebe mi agua come mi pan ven yo te sustento compra sin dinero tu alimento mira lo que te voy a leer y con esto termino para no atormentarlos más yo pensé que ya era más temprano mire esto mire esto mire lo que le voy a leer donde anda escúchame mira lo que el Señor te dice Isaías 55 1 nos dice a todos dice todos los sedientos venid a mis aguas a los que no tienen dinero venid y comprad y comet venid comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno porque gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no se sacia escuchadme atentamente oh my god y comed lo que es bueno y se deleitará vuestros corazones en la abundancia inclinad vuestro oído y venid a mí escuchad y vivirá vuestra vida y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David oh wow en este caso las grandes o la gracia que ha sido mostrada a través de Yahshua pon tu mirada en Yahshua en todo lo que él hizo el señor nos está diciendo ven yo te sacio la sed yo te sacio el hambre no me tienes que pagar nada está abierto el camino ven y recuerda y escúchame es un momento para prestar atención quite su mirada del ruido preste atención atienda atienda al espíritu del señor que te va a hablar te va a mostrar va a haber evidencia de su presencia en tu casa en tu vida vas a entrar en visiones abiertas vas a tener sueños el espíritu del señor te va a hablar vas a tener contundentemente evidencia de adónde el señor te ha salido te ha sacado y hacia adónde el señor te está dirigiendo para que confíes y para que hagas remembranza y recordatorio de las misericordias de la gracia que has recibido a través de Mashiach nuestro rey aleluya cuantos dicen amén a esto amén a esto yo sé que hay pastores que nos están viendo apóstoles maestros personas que tienen encomienda que han sido procesados para este tiempo por favor pastores vuelva a escuchar este mensaje vuelva a escuchar le pido delante del señor le encomiendo vuélvalo a escuchar apunte lo que el espíritu le está hablando no lo deje pasar como ay si escuché algo esta mañana no atesórelo vuélvalo a escuchar le recomiendo por favor compártalo con su familia compártalo entre sus amigos pasen este mensaje a otras personas necesitamos ser una voz profética a mí no me interesa que ustedes pasen este mensaje para tener más vista por favor por favor lea mi corazón lea mi corazón le estoy diciendo compártalo porque necesitamos los hijos del señor tener entendimiento conviértase usted en una voz profética con nosotros tal vez no es usted el que está en vivo en la cámara pero usted es una voz profética para dar anuncio en esta temporada hablemos de las temporadas del señor deje de llenar su boca de lo que está pasando y ponga su boca su lengua utilícela para hablar lo que viene esté en el conteo estamos en el día 21 tres semanas han pasado nos tocan cuatro semanas de por medio cuatro semanas para recibir lo que el espíritu del señor nos está hablando en este tiempo quiero muchísimo gracias por acompañarme en esta mañana gracias por todos los mensajes que están mandando gracias gracias Nereida Bárbara Roxana Viviana Gonzalo Rubiela Yanila Nilda Delmira Juárez les bendigo grandemente Adriana Rojas gracias gracias por Luis Zayda Montero les bendigo grandemente en esta mañana todos los que están inscritos escúcheme escúcheme muy bien esta semana estas cuatro semanas vamos a tener un entrenamiento que se llama conociendo el mover profético es un entrenamiento que hemos preparado para esta temporada para prepararnos para lo que viene para el mover profético que viene a partir de julio y la década si usted todavía no se ha inscrito por favor vaya a redilglobal.org redilglobal.org todavía hay cupos hoy se está cerrando en la noche precisamente las inscripciones y usted necesita si quiere participar en este curso necesita entrar a redilglobal.org les voy a mostrar rapidito déjenme les muestro van aquí buscan redilglobal redilglobal.org una vez que están ahí entran a nuestra página vienen aquí a entrenamientos y en entrenamiento van a ver todos pero yo les recomiendo este el mover profético van a venir aquí van a ver que dice aquí lunes 27 no se preocupe esa fecha fue para el inicio de la introducción pero usted viene aquí a inscribirme y aquí en inscribirme usted va a ver las fechas que están disponibles ya los lunes ya no están disponibles porque ya los lunes se cerraron pero usted puede venir aquí los martes nueve de la mañana va a ser para pastores maestros profetas martes a las dos de la tarde martes siete de la noche miércoles siete de la noche jueves nueve de la mañana jueves siete de la noche viernes diez de la mañana y sábado siete de la mañana escoja su horario y prepárese en este momento tome estas cuatro semanas para prepararse para lo que viene a partir de julio junio agosto septiembre donde volvemos a ser convocados por el Señor para un nuevo cambio de agenda les bendigo les amo los que no puedan dar su ofrenda para este curso recuerde que tenemos becas y las estamos recibiendo hasta el día de hoy a donde tienes que escribirnos escuelaredil arroba gmail.com escuelaredil arroba gmail.com ahí es donde tú puedes enviar tu correo para solicitar una beca si no puedes dar ninguna ofrenda para este curso la ofrenda es muy bajita la puedes dar en bolívares en pesos colombianos en dólares pero si no tienes las puertas están abiertas para ti escríbenos escuelaredil arroba gmail.com ahí solicitas tu beca para tus horarios y lo otro es yo les recomiendo que tengan este planificador profético 2020 este planificador te va a ayudar a llevar este conteo y hacer un registro diario de lo que el Señor te está hablando de lo que el Espíritu del Señor te va a administrar para que puedas ser consciente de su voluntad y puedas tener una miren así es como yo llevo mis horarios mi calendario pero les voy a mostrar donde yo escribo por ejemplo aquí es donde yo escribo todas las instrucciones que el Señor me va dando y me va administrando y hago un registro del camino que estoy recorriendo para que cuando me vengan decisiones importantes yo pueda ir a mi registro y saber ok qué fue lo que el Señor me dijo para no olvidar lo que el Señor me ha dicho donde pueden adquirir esto en la página de Redil o ir directamente a latiendadelintercesor.com latiendadelintercesor.com o aquí en la tienda de Redil la pueden adquirir también así que adquieran familia hermosa les bendigo grandemente gracias por acompañarme que tengan una semana linda padre en el nombre de Yeshua te damos gracias por este tiempo que hemos pasado que estas instrucciones de hoy no se queden Señor no se queden fuera de nuestro corazón sino que echen raíces vamos me ponga su mano en su cabeza Señor que estas instrucciones echen raíces dentro de mí en el nombre poderoso de Yeshua gracias padre amén Señor y amén les amamos bendiciones Sandrita Google González me inscribo y no he tratado pero no he podido hacerlo ayuda por favor escríbenos Gonzalo para que podamos ayudarte escríbenos escuelaredil arroba gmail.com dice profeta Miriam Ruiz excelente exposición gracias Miriam te bendigo Sandra bendiciones por favor regálame un número de cuenta para hacer una ofrenda Sandrita lo puedes hacer ¿qué tal si me escribes? te voy a dar un número para que me escribas en este momento 786-865-2913 y con mucho gusto te ayudamos 786-865-2913 por Whatsapp nos puedes escribir gracias a ustedes María Yusby el costo ¿el costo de qué? de la agenda son 20 dólares y del curso la ofrenda son 30 dólares pero si no tienen recuerde escuelaredil arroba gmail.com Hilda Rosa ¿quieres una beca? claro que sí Hilda simplemente por favor escríbenos escuelaredil arroba gmail.com escribe que quieres una beca del curso el horario que quieres para que te puedan responder Bárbara bendiciones adquiérenlo en la página del intercesor profético Adriana Delmis bendiciones Mabel Adriana Carlos Echeverry buenos días desde Medellín Colombia Pina Salvo profeta la página dice que no está disponible ¿qué cosa no está disponible? Eliana Perdomo gracias tremendo profeta profeta me fue aprobada la beca que bueno cuando te has aprobado la beca te van a meter en un chat de estudiantes para que puedas recibir los códigos de la clase así que está muy pendiente de eso Inés Dios la bendiga excelente que así como Elías no tenga miedo de dar la palabra gracias mi amor Jessa Sánter profeta un abrazo gracias y gracias bueno familia hermosa les bendigo que tengan un día excelente les amo chao chao nos vemos el día de mañana 8 de la mañana inscríbase en este canal suscríbase y ponga la campanita para que sepa todos los momentos que estamos en vivo chao un abrazo buenos días un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo